Perdón. Cammy Holmes se despidió llorando del bailando, diciendo que le quería dar tiempo a sus hijos, que empezaba las vacaciones, se victimizó, agradeció. ¿Te vas del bailando? A ver, mintió en todo. Dijo que tenía que llevar a los hijos a España. Rodrigo de Paul termina el campeonato y está llegando dentro de dos días. Pues le pregunté cuándo venís. Lo cierto es que ella deja el bailando, que para mí hubiera sido mejor que lo diga la verdad, porque cualquiera de los que están ahí para mí van a empezar a dejar muchos el bailando. Porque viene enero. Por ejemplo, el niño del bicho tiene en teatro. Maxi de la Cruz. Hay otros que no, o sea, hay que ver cómo sigue este bailando de enero. Lo cierto es que como ahora termina el campeonato de fútbol y su novio, que es actual jugador de fútbol y juega en La Plata, tiene vacaciones hasta los primeros días de enero que empieza la pretemporada. Por eso ella elige dejar el bailando y seguramente va a querer estar con sus hijos. Pero no tiene que... Viste, y Moria empezó a decirle, no, ¿cómo? Que tenés que llevar a los chicos a España, tenés que tener un tiempo para vos. Porque Rodrigo de Paul, qué hijo de puta que no viene. Rodrigo de Paul llega pasado mañana. Mañana el novio de Camijón juega la final de Estudiantes y Defensa y Justicia de la Copa Argentina. Y después ya queda liberado. Y por eso ella de repente se va de vacaciones porque el jugador, cuando juega el último, te lo digo yo por experiencia, Diego jugaba el último partido un miércoles y yo el jueves estaba subida al avión para rajar. Pues te dan 10 días de vacaciones. Yo la entiendo, pero decir la verdad, hizo un drama, lloró. Incluso estaban detrás de cámara, detrás de la pantalla, llorando y todos abrazándola y haciéndole la despedida, el homenaje. Sí, como si hubiera dejado de bailar para irte de vacaciones con tu novio, no es ningún drama, que esté en el mejor lugar. Y aparte mintió, yo no soporto cuando mienten. Decí la verdad, te quieras victimizar. Igual pasó sin pena ni gloria por el bailar. Igual fue un pase, un momento raro, pero aparte de todas...